Ah, eso es todo. Entonces hagan el rap. No pues, esta se llama la iglesia de Torre Fuerte, que obviamente está hecha pensando en Torre Fuerte. Tiene un contexto ahí que igual y mañana les platico por qué no. Pero bueno, va. Oh, cual, que con tu, que con tu. Torre Fuerte 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video